Mi nombre es Ajax Andoni, tengo 24 años y vengo de Toluca. Yo estudié comunicación y medios digitales. Me eché cuatro años y medio, una cosa así. Decidí dejar de lado la carrera y dedicarme a la música en cuanto la empecé. Hoy en día es muy distinto. Si me hubieran preguntado hace unos seis meses, quizá todavía mis papás se burlaban un poco, así como de ajaxi, tú quieres hacer eso y pues vemos, ¿no? Pero hoy en día ya es algo muy distinto, es una historia muy distinta. Ya me brindan mucho más apoyo, me dicen que si esto es lo que quieres hacer, lo vas a hacer bien, ¿no? Empecé a desarrollarme, yo creo que mi primer clase de canto fue con mi abuela, mi abuela materna. Y la verdad es que desde ahí, esa primera clase que ella me estaba dando, me llenó mucho. O sea, fue como de estoy aprendiendo algo, me gusta estar haciendo esto y me gusta estarme preparando en ello. Y yo sé que al papá de Ajax le costó un poco de trabajo pues ya empezar a apoyar a su hijo. ¿Por qué, señor? Yo le pedí que terminara primero la carrera. Pues sí. Que hiciera ese esfuerzo y después, bueno, ya lo que quisiera. Y representa principalmente el hacer de este legado que me dieron mis abuelos algo posible el día de hoy. Lo mío es seguir la vocación y creo que la vocación siempre está donde eres feliz y donde puedes entregar el corazón haciendo eso que te gusta. Creo que esta audición se la quiero dedicar principalmente a mi familia para que confíen en mí de aquí en adelante y que vean que realmente tengo las ganas de hacer esto y no nada más las ganas sino el hambre de lograrlo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Ayax Andoni Tengo 24 años y vengo de Toluca la Bella Eso, eso Oye, le metiste A una canción Que me encanta el ritmo y todo Le dejaste caer muy bien Todo tu sentimiento La enjundia Sí, exacto, la energía La energía total El arreglo que le hiciste Creo, no sé, dime tú Pero creo que no lo trabajaste Mucho, porque Sí había cosas como que estaban a punto De ser logradas para mí, por eso no giré la silla Este Pero siento que Si las trabajan Si afinan esos detalles Es una voz y una energía bien interesante para tu equipo Es que a mí me gustó mucho La energía de tu voz Y esa voz ronquita Yo sé que En este momento a lo mejor El rock ya no es lo que era Me encantaría Trabajar contigo Y estoy feliz de que nadie apretó el botón Solamente yo Así que ¡Dimbeli! Estrellita ¡Andre! Muchas gracias Es un noche maestro Muy bien Van a ver Los voy a sorprender Gracias Cantaba Muy bien